hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en el primer easter egg de este black ops 3 estamos en el mapa de nucton estaba yo con el diablito aquí pues jugando un rato en el mapa y el bebes me aviso que había un easter egg de estos robots que aparecen a lo largo del todo el mapa así que es muy sencillo les voy a enseñar cómo hacer si es que no lo saben y si ya lo saben pues ni modo pero hay gente que todavía no lo sabe hacer así que es muy fácil muy sencillo así que vamos a pasar a continuación con los pasos muy sencillos y muy simples para lograr este easter egg ok cabritas una vez que ya aparecemos pues comenzamos aquí vamos a darles las a las cabezas de todos los robots que aparecen a lo largo de todo el mapa el diablito mi amigo estaba en la otra punta del mapa así que él se estaba encargando de los robots de la otra punta del mapa a mí me tocó esta punta del mapa así que comencé a disparar a todos los robots que tengo a todos los robots que veo pues en la cabeza y vamos a encontrar alrededor de unos 15 16 robots por cada lado en total serían como unos 30 32 tal vez no los conté pero la cuestión es que tienes que dispararles a todos absolutamente a todos en la cabeza antes de dos minutos ok tienes dos minutos tranquilamente para poder apuntar matar a la bueno no matar de sacarles la cabeza a todos estos robots miren aquí o sea ya es muy sencillo la verdad que no es nada del otro mundo no es nada complicado también tengo que decirles pues que cada vez que reinicia una partida los robots van rotando y van saliendo en diferentes ubicaciones aquí mato al último y como escuchan ahí las campanadas miren ahí están escuchando esas campanadas nos indican que ya comienzan a salir estos robots como zombies ok como zombies ahí miren tienen los mismos movimientos en la misma forma de correr de los zombies de lo que sería los zombies es idénticamente así que esto sería el easter egg cabritas y de aquí es aguantar nada más te matan de tres golpes si te dan tres golpes pues te matan y vuelves a revivir no pasa nada y continúas matando son hordas y hordas de estos robots infinitas prácticamente porque no no estuvimos dándole ahí como unos 15 20 minutos y seguían saliendo por más que matamos y matamos y matamos y seguían saliendo los zombies y lo bueno no los zombies estos robots que parecen zombies está así que hasta aquí el easter egg cabritas espero que les haya gustado pues y me apoyen con un like un comentario y nada más les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que más del mundo pues en mucho hasta la próxima adiós